Yo trabajo en el sector de la hospitality desde hace cuatro años aquí en Londres y realmente a pesar del desconcierto, de la incertidumbre, de no saber qué va a pasar con el resto de los europeos y con los españoles, yo creo que han cometido un error muy grande que tienen todas las de perder los ingleses, no los españoles, los italianos y el resto de europeos de hecho hoy los ingleses son mucho más pobres que ayer y no sabemos lo que va a pasar Hay que decir que aunque estemos en una globalización parece que los conservadores se han instalado en esta locura centrífuga que tiene que ver mucho con ese control de fronteras y esto a mí personalmente me asusta porque está muy ligado a los nacionalismos y a las xenofobias Tras ver los resultados de hoy, de esta mañana, se ve que después de una larga y dura campaña donde los partidarios de marchaje de la Unión Europea se han apoyado mucho en el tema de la inmigración lo que ha causado una ola de xenofobia por todo el país y parece que eso ha adelantado la balanza hacia salirse de la Unión Europea pero se ve que el país está muy dividido porque ha sido un resultado muy ajustado y ahora lo único que queda es ver cómo se desarrolla el proceso para realmente ver cómo nos afecta a nosotros los inmigrantes